Esa que yo conocí Que mi cariño le di Esa hoy anda por las calles Dispulsando sus pesares Con un aire muy feliz Regala caricias falsas Y a todos dice que sí Se olvidó de la decencia Y perdió hasta la pureza Esa que yo conocí Esa que yo conocí Ahí no le quedan ni suspiros Todo lo que ella ha tenido Lo bueno que ella ha vivido Lo ha vivido junto a mí Les extraña la sonrisa Desde que aprendí a fingir Una risa que agoniza Que a todos se atemoriza Esa que yo conocí Diverzai Big Bang ¡Vamos! Esa que yo conocí A todo dice que sí Les extraña la sonrisa Desde que aprendió a fingir Una risa que agoniza Que a todo dice que sí Por él usted era Esa que yo conocí A todo dice que sí Paso la noche en silencio Llorando por ti Si no me quieres ¿Por qué me engañas? Si no vale la pena Seguir sufriendo por ti Esa que yo conocí A todo dice que sí El amor y el interés Se fueron al campo un día Y a mí me pasó lo mismo Que el diablo me mandaría ¡Vamos! 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 Esa que yo conocí Esa que yo conocí A todo dice que sí A todo dice que sí Todo se acabó Punto no más No, no, termino entre tu y yo Esa que yo conocí A todos dicen que sí A todos dicen que sí